Él es el gerente de la empresa de espectáculos Marisma. Don Rafael, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ha sido este un año difícil para la fiesta, ¿no? Más difícil fue el año pasado y no nos quejamos mucho. La verdad es que, en primer lugar, muchas gracias por darme voz. Y bueno, pues el año pasado, como te comentaba, fue un año muy difícil, pero bueno, ya se ve la luz del final del túnel, ¿no? Lo estamos pasando muy mal, como lo están pasando muy mal otros sectores. Esta pandemia pensábamos que solo pasaban en las películas y bueno, pues lo que estamos haciendo es saliendo a flote como podemos y sobre todo, pues ilusionado porque personalmente yo, los festejos que estoy haciendo, pues estoy viendo mucha afluencia de público y eso es porque la gente tiene ganas de toros, tiene ganas de disfrutar de un festejo con calidad y con buen criterio. Bueno, hablemos del festival taurino previsto para mañana en Lozoya. Menudo cartel, ¿no? La verdad es que el pueblo de Lozoya es un pueblo pequeño, en la sierra de Madrid, y yo es un pueblo que llevo muchos años, desde el 2013, gestionando los festejos taurinos. Entonces, es un pueblo que taurinamente lo conozco muy bien. Lozoya tiene una trayectoria taurina de muchísimos años, en los años 60, 70, 80. Hubo festivales con las máximas figuras del toreo de aquellos años, que se prestaban a torear en plazas de toros portátiles y en pueblos tan pequeños como Lozoya, pero llevábamos quizá unos cuantos años sin poder a lo mejor darle ese pedisco de calidad o de categoría que se le dio ya en el 2019, que hubo una respuesta de público en comparación a años anteriores bastante considerable y, sobre todo, lo que hubo es que la gente salió de la plaza encantada, porque lo que pasó en el 2019 en Lozoya fue que la gente se divirtió. La gente, cuando va a una plaza de toros, paga una entrada, lo que quiere es divertirse, ¿no? Y, bueno, pues en el 2020 no pudimos hacer nada, pero este 2021 creo que el cartel es un cartelazo y, bueno, aparte de los tres toreros que creo que son muy de la afición de Madrid, creo que incluso hay mucha gente de Madrid, aficionados exigentes, ¿no?, de las ventas, que también les apetece ver a David Luguillano, a Finito de Córdoba y al Cid, matar un festival con herales de Domingo Hernández, ¿no?, que creo que es una ganadería, pues que da unas garantías ahora mismo extraordinarias. Ayer, sin ir más lejos, se indultó un toro de Domingo Hernández en Las Rozas, ¿no? Entonces, cuando se indulta un toro es porque su condición de bravura y de bondad le hacen meritorio del indulto, ¿no? Entonces, aparte de los tres toreros, conjugamos una clase práctica con tres novilleros de las escuelas taurinas de Madrid para hacer un poco, pues, digamos, pues tres figuras con tres chavales que quieren algún día ser figuras del toreo. En el 2019 lo hicimos así, quedó francamente bien y, bueno, ya os comento que si me está viendo ahora mismo alguien que estuvo ese día en la Plaza de Lozoya en el 2019 se vivía un ambiente festivo y un ambiente, pues, que la gente fue a divertirse y se divirtió. Pues esperemos que mañana también se diviertan y, además, hombre, este año que Finito de Córdoba cumple 30 años desde que tomó la alternativa también es todo un acontecimiento, ¿no?, ir a verle torear. Sí, esperemos que nos deje el tiempo, que haga buen día y, bueno, que haya mucha suerte y que los toreros se diviertan y si se divierten los toreros nos vamos a divertir los aficionados, seguro que sí. Bueno, maestro, usted que tomó la alternativa en el año 2008 en el Espinar, cuénteme, ¿qué da más miedo? ¿Ponerse delante de un morlaco como torero o ser empresario taurino en tiempos de pandemia? Pues da más miedo lo primero, porque sí es verdad que es complicado hoy en día ser empresario taurino, pero, bueno, si se tiene esperanza y se tiene ilusión y se trabaja mucho, pues, bueno, se pueden ir bandeando el temporal, ¿no? Bueno, vivimos unos momentos difíciles, pero los momentos difíciles acaban, no duran toda la vida. Siempre que ha llovido ha escampado. Entonces, yo no le tengo ya miedo a la pandemia. Le he tenido mucho miedo, lo hemos pasado muy mal. Yo, aparte de ser empresario taurino, tengo una finca en Colmenal Viejo en la cual tengo muchos…, me pilló con muchos toros de todas las edades, que precisamente esos toros los compro para abastecerme en los festejos taurinos que yo organizo como empresa y, bueno, pues tuve la mala suerte de que me cogió bastante cargado y, bueno, pues son cosas que pasan. No hay que darle más vueltas. Los que más han perdido, desgraciadamente, son los que han perdido la vida. Con lo cual, nosotros, teniendo salud, saldremos adelante como sea. Eso es lo que a mí me han enseñado en mi casa desde que era un niño y así pienso yo. Vamos, que taurinamente estamos en un momento difícil, pero los momentos difíciles, ya comento, que no me preocupan porque son momentáneos. Si se tiene ilusión y se tienen ganas de trabajar y ganas de salir para adelante, pues saldremos. Y, además, más reforzados. Porque lo que sí yo estoy notando en los festejos que he organizado este año es que la gente tiene ganas de todo. Y la gente, cuando le das calidad y ven que intentas hacerlo bien para que luego salga regular, pues la gente va y la gente responde. Dicen que la tauromaquia está en crisis, pero la tauromaquia tiene una salud tremenda. Y la prueba está ahí. O sea, yo puedo contar, si me permitís, el ejemplo de Medina del Campo, que he sido empresario este año de dos corridas de toros en su feria de San Antolín. Y era una plaza de toros que estaba muy deteriorada. Que los últimos festejos taurinos que se hicieron, festejos mayores, como corridas de toros, la gente no respondió. Iba muy poquita gente. Y este año, en una corrida de rejones, estuvimos a punto de poner el cartel de no hay billetes. Y en la corrida de toros, digamos, con Perera, Emilio Ajusto y Juan Ortega, pusimos el cartel de no hay billetes. Con lo cual, conseguir que una plaza que, en años normales, sin pandemia, no iba la gente a los toros y ahora, con pandemia, hayan acudido en masa, es porque hay un trabajo detrás y porque hemos dado con la tecla. Pues eso es una recompensa al trabajo bien hecho, sin lugar a dudas, de todos los que trabajan en la industria del toro y de la fiesta nacional. Y una reafirmación de la fortaleza de nuestra afición. Ya lo saben, mañana martes, tienen un espectáculo taurino en la localidad madrileña de Lozoya. Festival taurino con David Luguillano, Finito de Córdoba, y Manuel Jesús El Cid, con toros de Domingo Hernández. Maestro, don Rafael Ayuso, mucho éxito en el festival de mañana y muchas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Muchísimas gracias por darme voz, por atenderme con tanta amabilidad como personalmente lo hacéis. Y nada, aquí estoy en lo que yo os puedo ayudar. Muchísimas gracias a todos. Pues para mantener la fiesta nacional adelante. Muchísimas gracias, don Rafael Ayuso. Gracias. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Fran, usted que es buen taurino, creo que...